Ya comenzó la gran Feria del Hogar La Polar, tan sorprendente y conveniente que no lo creerás. Feria del Hogar La Polar. Una fiesta docenta. La Polar te ofrece lo que necesitas hoy para pagar menos. Tasa rebaja, la mejor opción para comprar en la Feria del Hogar. Con tu tarjeta La Polar tendrás una tasa mínima para que tus cuotas sean súper bajas. Compruébalo. ¡Suscríbete al canal! Así es, este juego, que no caiga, que no toquen suelta. ¡Segrefe! ¡Ay, qué rebe! Tócalo suavecito, que la quiero contigo. Y con unas pataditas la beso con un amigo Que no caiga, que no toque el suelo Y con unas pataditas la beso con un amigo Que no caiga, que no toque el suelo Así es CDF no más CDF, vivimos fútbol Ahora cuesta menos ser mamás más lindas más veces Lleva dos champú acondicionador Lezancí por solo dos mil trescientos noventa pesos Champú Lezancí, mamás más lindas más veces Pante cuatro ampolletas ahorro energía a solo mil novecientos noventa pesos Y por la compra de esta estufa querona, gratis un calienta camas Disfruta tu hogar sin pagar de más Easy, hogar y construcción ¿Cosita muy buena pasión? ¿Si quieres se van a servir alguna cosita más? No, mi huesita está muy bien con esto No, también Oye, ¿qué es de Laldito? Ya llegamos de San Antonio y ya como que ya está choreado ya Ya, no, se lo colocamos cable en la casa Hay cable, teléfono y banda ancha Todo por veinticuatro mil, no hay noventa A ti que te gusta tanto el Cawin Hablamos de BTR, BTR, gratis Con esta se lo va a que tu marido No vaya a ver las películas al lado de la vecina Ya comenzó la gran feria del hogar La Polar Tan sorprendente y conveniente que no lo creerá Tasa rebaja, la mejor opción para comprar en la feria del hogar Con tu tarjeta La Polar tendrás una tasa mínima Para que tus cuotas sean súper bajas Compruébalo Juego de Living Casanova y Zen Incluye sofá, dos cuerpos y dos sillones Con tasa rebaja Ahora, dieciocho cuotas de trece mil quinientos noventa pesos Lo molesto no son las manchas de antitranspirante Sino que te las hagan notar todo el tiempo Nuevo Rexona Invisible Aprovecha Ahora dos Rexona Amena Solo dos mil siete noventa Con Home Center Zodimac Nos preparamos para el invierno Necesitamos ahorrar mucha energía Una casa bien aislada Ahorra hasta treinta por ciento calefacción Usando cintas selladoras en puertas y ventanas Evitas un diez por ciento de fugas de calor Compruébalo Precios sin competencia Ampolleta ahorro de energía Seiscientos noventa pesos En Home Center Zodimac Nos preparamos para el invierno Poder ver Después de diecinueve años Ocupar lentes Tener esa opción Me operé un día viernes A las doce del día A las cuatro de la tarde Yo estaba viendo televisión Pues sube mareando Descómoda No hay dolor Reposo Y al otro día Vida normal Así de siempre La atención es excelente Y hace que quilla casi cualquier bolsillo Y vale la pena de todas maneras De todas maneras Centro Ophthalmológico Novovisión Quince mil experiencias satisfactorias Dos diez ochenta y cuatro cero cero No necesitas más espacio Ni gastar de más Para disfrutar tu casa Porque en Deco Espacio y Falabella Las buenas ideas Cuestan menos que nunca Imperdible set modular Mika A solo setenta y nueve mil novecientos noventa pesos Llegó la nueva Dorina Aireada Además de contener el exclusivo Nutri Essentials Tiene una textura sorprendente Que a tus hijos les va a encantar Prueba ya la nueva Dorina Aireada En sus dos variedades A este excelente precio de lanzamiento La Pascua de Huevitos Llegó a Yumbo Prepárate Ven a la Pascua Yumbo Todos los huevitos Para todos los niños En el transporte público actual Todos los pasajeros son iguales Por eso los estudiantes ya no son discriminados Niños y jóvenes ya no cuelgan de las micros Ni tienen que pedirle por favor al chofer que los lleve Y el paso escolar ahora es válido todos los días de la semana En el transporte público actual Cero por ciento de discriminación a los estudiantes Transantiago Cada vía más cerca En París la belleza no tiene edad Perfume o de Lancome a solo nueve mil nueve noventa Pagando con tarjeta más París te quiero así Oye, ese es tu celular ¿Les saco una foto? Ya Fotito, fotito, fotito Es un seis ¿Cómo está ahí? Para el otro lado, para el otro lado ¿Quién es eso? Cámbiense de él Tú te estás sacando la foto Estás hablando por teléfono Tenés razón Tenés razón Y no me gusta esta actitud Váyanse de mi casa En la casa de Pato Tenés razón Tenés razón Bolsero Toto Deja de bolsear y recarga Comenzó la super recarga Movistar Recarga en todas partes Y gana recargas gratis por todo un año Las recargas te dan hasta 150 minutos adicionales Tú nos inspiras Movistar No dejes que una mancha mate tu ropa Solo Drive tiene Glycerin Complex Elimina las manchas y trata las fibras cuidando y manteniendo vivos sus colores y textura Usa Drive y dale más vida a tu ropa Vuelve a lo tuyo Disfruta tu hogar Easy Hogar y construcción Tu pelo puede crecer fuerte Nuevo Cedal Crecimiento fortificado Tu pelo crece mucho más fuerte Mientras tu pelo crece día a día Disfruta de un premio exclusivo para ti Elige Cedal Y gana una de las gift cards de un millón de pesos para comprar las mejores marcas de moda y belleza Además hay gift cards de 150 mil pesos todos los días Ingresa al código del envase en Cedal.cl Cedal regala belleza y glamour Cuida tus manos Y ahora también tu boca Porque este fin de semana las vas a necesitar Nuevo Free Weekend de Intel PCS Si eres prepago y gastas más de 4 lucas entre lunes y viernes Ahora puedes hablar y enviar mensajes gratis sábados y domingos Inscríbete ahora llamando al 301 Entregarte lo que más te conviene Está en el alma de Intel PCS Vivir primeros en futuro El reflejo de nuestra vida es nuestra cara Nos gusta que exprese emociones Que revele experiencias Pero no que delate el paso del tiempo Las mujeres siempre damos la cara Ven a la semana de la belleza en París En París la belleza no tiene edad París te quiero así Habla inglés de verdad Ven a Wall Street Institute 350 mil personas aprenden y perfeccionan su inglés cada año Descuentos especiales hasta el 18 de abril Es más fácil cuidarlos que entenderlos Nuevos probióticos de Super Calo 0% grasa y con vitamina C Que contribuyen a fortalecer las defensas de tus hijos Ayudando a protegerlos de las enfermedades Calo, alimenta tus sueños Y ahora prueba el nuevo sabor plátano Te cuento un dato Y hay una oferta van a ser mejor que nunca Aprovecha solo por mañana miércoles Trozo de salmón al golfo Filita salmón agro super 500 gramos 1390 pesos pagando con tarjeta más Ven, me conviene Detrás del nuevo Head & Shoulders Protección caída Está el aval del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología Especialistas en el cuidado de la piel Y como el cuero cabelludo también es piel Nuestra fórmula con vitamina E lo nutre Ayuda a eliminar el rastro de caspa Y reducen un 90% la caída del cabello Head & Shoulders Protección caída Recomendado por el Silad Me fascina tener lo último antes que tú Antes que nadie Miles de envolventes y capas de las mejores marcas Con un 30% de descuento Sweaters 100% moda Me fascina Ripley Poder ver Después de 19 años ocupar lente Tener esa opción Me operé un día viernes a las 12 del día A las 4 de la tarde yo estaba viendo televisión Pues súper mareando Es cómoda, no hay dolor Reposo y al otro día vida normal Así de simple La atención es excelente Es asequible a casi cualquier bolsillo Y vale la pena de todas maneras De todas maneras Centro Oftalmológico Novovisión 15.000 experiencias satisfactorias 2 10 84 00 Con Home Center Zodimac nos preparamos para el invierno Necesitamos ahorrar mucha electricidad Usando ampolletas de ahorro de energía Ahorras un 80% Y duran hasta 10 veces más Recuerda apagar luces Y desenchufar aparatos eléctricos Que no estés usando Con estas ampolletas de ahorro de energía 3x2 ahorras 1.990 pesos En Home Center Zodimac Nos preparamos para el invierno Bienvenido a una industria Inaugurada hace miles de años Donde se esconde el secreto De la producción del agua mineral vital Esta máquina procesa la materia prima Filtrándola una y otra vez Alcanzando así su natural pureza Una caldera eleva su temperatura Haciéndola emerger en un lugar protegido Llamado un termo de chanque agua Ubicado a los pies de la montaña Donde reposas fresca Entregándote toda la fuerza y vitalidad que buscas Bienvenido al mundo vital Donde tu vitalidad nace de la máquina más perfecta La naturaleza Mega con el auspicio de La fiesta presto barba night De Chile Está presentando La muralla infernal